Hola, bienvenidos a TutuWendy. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo activar algún sonido o algún tipo de pitido al pulsar las teclas Block Mayu. Pero no solo Block Mayu, también Block Num y Block Desk, que son aquellas teclas que, por ejemplo, cuando están activas, funciona el teclado alfanumérico, o si cuando, por ejemplo, activamos Block Mayu, pues se escribe todo en mayúsculas. Ahora, arriba, a la derecha del teclado alfanumérico, tiene unas teclas que, o sea, unos LEDs que indican cuándo se están activas estas teclas. Pero hay muchas veces que te puedes distraer y puedes decir vaya, por tecla no funciona bien o porque escribe todo en mayúsculas. Para esto estaría bien que el ordenador, pues cada vez que tuviéramos activas esas teclas, nos lo dijera con un pitido, una especie de sonido. Bueno, pues en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace hacia mi página web donde os lo explico todo paso a paso, pero también vamos a resolver esta incidencia con este vídeo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es entrar en configuración de Windows. Esto se hace con un atajo rápido de teclado. Aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo interesante donde podréis descubrir los distintos atajos de teclado rápido para Windows 10. Bueno, volviendo al tema, básicamente sería pulsar la combinación de dos teclas, la tecla Windows más la tecla I. Si lo hemos hecho correctamente veremos una pantalla como esta. Vale, bueno, pues ahora lo único que tendremos que hacer es entrar en donde dice accesibilidad. Una vez que estemos dentro de accesibilidad, vamos a la opción que dice teclado. Entramos dentro y aquí vemos usar teclas de alternancia. Por defecto estará aquí desactivado. Esto lo que dice es reproducir un sonido cada vez que presione BlockMail, BlockNum o BlockDesk. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente es que no lo vais a escuchar porque tengo los cascos puestos, pero si la activamos, en el momento que activemos cualquiera de estas tres teclas, se va a escuchar un sonido tanto de activación como de desactivación. De esta manera sabremos que si estamos tocando las teclas y escuchamos un ruido así, nos alertará de que hemos activado algo. Entonces ya podremos ir a nuestro LED que está justo arriba en el teclado alfanumérico para saber qué es lo que tenemos activado. Si tenemos el Block Mayúscula, Block Numérico o Block de Desplazamiento. Bueno, también podemos tener desactivado esto y tener activada la casilla que dice Permitir que la tecla de Método Abrevado inicie las teclas de alternancia. Esto es lo que quiere decir que tal y como está esto configurado, si pulsamos durante al menos cinco segundos la tecla Block Numérico, lo dejamos pulsado cinco segundos, pues a los cinco segundos se tendrá que activar la casilla, ¿vale? Y entonces pues ya otra vez volverá a sonar. Entonces, con esto activado, cada vez que pulsemos una de estas tres teclas, se escuchará un sonido de activación y de desactivación, lo cual es muy útil para cuando las hemos pulsado sin querer, pues a veces nos podemos creer que no hemos cargado el teclado o que algo no funciona. Y con esto pues podremos averiguarlo fácil y rápido. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que les deja me gusta, que lo compartáis y nada, no olvidéis suscribirse a TuttoWendy y que activéis la campanita para estar al tanto en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!